No, ¿por qué razón defiendes a Sakura, Haruna? Porque es una chingona, demostró que es mejor que la Hinútil, porque eso sí, personas que son fans de Hinútil, pues no, no pueden opinar, claramente. Hinútil es el pixel más sexy y bonito de Naruto. Solamente es para eso, fanservice. Sakura también. Sakura no es fanservice. Y es una tablita. Pero no es fanservice. Hay más fanservice de Hinútil que de Sakura. La Hinútil, y de verdad sí le tienes odio a Hinata. No, no le tengo odio, pero pues es que no sé por qué tanto la defienden, si la morra pues no hace nada relevante. Solo está de Naruto-kun y ya, es lo único que sabe hacer la morra. Lo salvó contra Pen, por él es que no lo mataron. No lo salvó, no lo salvó. Una vergüiza. Ajá, por su culpa le metieron una vergüiza a Naruto. Puedes voltear. Nada más porque se quiso hacer la chingona. El, este, ¿cómo se llama? ¿El aro? ¿El jovenacho? Sí. Ese no, el de allá. El de allá, pon lo que venga para acá. Para que voltee hacia acá. No se puede subir, no tengo el controlito. Y manual no jala. Entonces ahí sí déjalo, nada más. No está alumbrando, no. Quería ponerlo aquí para que se viera. Ahí déjale, ahí déjale, ahí déjale. Me hubiera traído el mío. El mío se alumbra. Te encargo. Producción. Producción es... Ok. Antes de pasar al tema interesante y jugoso que tiene esta señorita, cuéntame un poco de tus gustos en anime. En anime. Pues cualquier cosa que me guste o que se me haga interesante. No es como que tenga algo muy favorito, ¿sabes? Ok. O sea, puedo ver desde animes, ya hoy, Yuri, algún shounen, algún shoujo. ¿Y tu general favorito? ¿Hay alguno que digas, este es mi fuerte? Creo que me gusta bastante el romance. ¿El romance? Sí. Ok. ¿Y tu top 3 de animes? ¿Qué pondrías en primer lugar? Esa está muy buena. Esa pregunta está muy buena. A ver, expandamos las 5. Pongamos 5 animes que tú pondrías en... Me van a funar. Porque sé que me van a funar. Pero me gusta mucho Boruto. Obviamente el relleno sí es una porquería. Pero es muy buen manga. Y está bastante chido. O sea, lo único malo de Boruto es el relleno. Porque si salía en el manga, el manga está muy, muy bueno. Demasiado bueno. Sí, confirmo. Aunque también el relleno bonito. Como cuando Yeraya salió. ¿En qué salió a Yeraya? Ah, ese, el relleno del salto en el tiempo. Sí, fue bonito. Estuvo chido. Sí, ese sí está bonito. Estuvo bonito. Ok, ponemos a Boruto. ¿Después? De animes, tal vez... Coto Gurazan. Ese no lo conozco para que veas. Tienes que ver Coto Gurazan. Está muy bonito. Dinos más o menos de qué trata. Es una morrita que lee mentes, pero que su mamá no quería. Y pues para no meter más spoiler, pues su mamá no la quería. Bien. Es todo lo que te voy a decir. Tienes que verlo. ¿Cuántos capítulos hay? Como 12, 14. Está cortito, pero está bonito. Ok, el que sigue. Hay otro que se llama A-I-R. Es un anime muy viejo. Es del 2004, creo. Y es sobre un pueblito en el que hace muchísimo tiempo una niña. No era un ángel, un pedacil. El caso es que es un ángel que regresa después a la vida, después de muchos años. Y pues la morrita, la protagonista se va a morir, porque ella es la reencarnación del ángel. Y así. Está muy bueno. Ok. ¿Qué vas? Ese sí tiene, creo que dos temporadas y dos películas, creo. O dos obras. Es toda una conocedora anónima y saliste un poquito mamadora en este. ¿Por qué? No conozco los figuros que estás diciendo. ¿Cómo? No los vas a conocer. Por un obviamente lo conozco. El de Cotoura no está tan viejo, es creo que del 2016.